Amigos, os traigo un vídeo chulo chulo que no os podéis perder, es una compra que realicé por Mercado Libre Pedimos ayer el paquete y nos llega hoy Vamos a proceder a abrirlo y mientras lo abro os comento que es lo que tiene el paquete Pues el paquete contiene 6 cortadores de galletas mini Que lo compramos en una promoción por 100 pesos mexicanos 100 pesos mexicanos son como, al cambio en euros son como 5 euros Y lo pedimos por una empresa que se llama Lau Cuter Que está en Tampico Y como nosotros estamos aquí en Tamaulipa, pues nos llegó de un día para otro A ver, aquí pedimos 6 cortadores Vamos a mostrar, mostrándolos Este creo que es la calabaza Este, no sé lo que es este momento Esto creo que es un pan de muerto No, el pan de muerto es este Esto creo que es un dorito o algo así Este sí, este es un fantasma Este y la calabaza se nota que son Fantasma y calabaza Esto es, ahora veremos Este exactamente Este tampoco es dentro de la forma Este sí, este es un caldero Este se nota que es un caldero Y bueno, vamos a ir descubriendo Que son, cuáles son estos Porque no los sé ahora mismo A ver Este puede ser la letra Bo O Bu Se diría Bu De asustar No, yo no la encuentro No sé cómo ponerlo Voy a poner así Esto parece un 8 Parece que No sé lo que es Este, que pues es el pan de muerto Sí, es el pan de muerto Este Este es el pan de muerto Creo que este es el que nos regalan Pues muchas gracias Por regalarnos este Este molde Esto que pues es una gafa Son unos ojos Unos ojos de fantasma Son unos ojos de fantasma O algo así O unos ojos misteriosos Y esto creo que es Un dulce de maíz Aquí está para que los veáis Vamos a quitar esto Bueno, pues como os digo La promoción Que hemos comprado Son 6 cortadores Por 100 pesos mexicanos Los pedimos ayer Nos llegó hoy La empresa se llama Lau Cutters Porque mi país se dice Cutters de toda la vida Y lo pedimos Pero os digo La empresa está en Tampico Lo pedimos ayer Nos llegó hoy Bueno amigos Pues espero que os haya gustado el vídeo En breve subiré un vídeo Con las galletas Que haremos Y espero que nos sigáis Para ver el siguiente vídeo Bueno amigos Un saludo Hasta la próxima Chao Bueno amigos Más Me Más Más Más